Una vez cruzando el río A ver quién le entra al ruedo Cuando se desborde el aguacero Una vez le cante al cielo Una vez baque al infierno Salí con las botas puestas Para no volver a amar La historia es sencilla Mi papá cuando era chico vendía guitarras acústicas en una tienda en Saltillo Y para venderlas tenía que tocarlas Entonces aprendió desde muy chico y siempre fue su hobby Cuando yo tenía unos 9 años hicimos un viaje a Saltillo A ver a mi familia de parte de mi papá Y ahí mi papá empezó a tocar La Malagueña Mi carrera ha sido, bueno para mí ha sido, la he disfrutado mucho Y la sigo disfrutando A veces parece que es como cuesta arriba Porque el ambiente tanto social como económico de la música a veces es difícil Para mí la música más allá que definirla simplemente como un arte O como un sonido que has emitido Es una experiencia Un poquito más en el folk y en el rock Porque siempre me he presentado con mi guitarra y mi voz Y últimamente mi armónica Pero también compongo baladas, blues, una que otra colombiana Salí con las botas puestas Para no volver jamás Para no volver jamás Para no volver jamás A ver A ver A ver Gracias por ver el video.